Entonces dijo date la vuelta y veo la pistola apuntando a su cabeza, en esos momentos crees que es falsa, no crees que sea real, porque eso no está ocurriendo, eso no está ocurriendo. Lo miré y dije, ¿qué demonios estás haciendo? Vas a despertar a las chicas. Y él dice ya están muertas. Esta mujer tiene el corazón destrozado después de que su marido matara a sus hijas gemelas de 16 años para vengarse de ella por abandonarlo. Pero antes de acabar con su propia vida, la miró a los ojos y le dijo, quiero que vivas y sufras como yo. Pero, ¿cómo llegaron a este horrible momento? Este es el devastador caso de Brittany y Tiffany Coughlan, las pobres gemelas que fueron asesinadas por su propio padre. Brittany y Tiffany Coughlan nacieron el 14 de marzo del 2000 en St. Charles de su madre Anjum y su padre Randall. Anjum solo tenía 18 años cuando se casó con Randall y su familia, originaria de Pakistán, le repudió por ello. Ella y Randall esperaron 10 años para tener hijos y cuando por fin se quedó embarazada de los gemelos, dijo que tenía miedo de decírselo a su marido porque él ni siquiera quería tener hijos en primer lugar. Tenía miedo. Me dije, Dios mío, ni siquiera quería tener uno. Ahora vamos a tener dos. ¿Cómo se va a sentir? Y cuando se enteró, le pareció bien. Anjum describe a sus hijas como completamente opuestas entre sí. Mientras Brittany era más extrovertida y le gustaban las animadoras y la gimnasia, Tiffany era un poco más reservada y seria con sus estudios. Las dos eran muy dulces, muy amables, muy serviciales con sus amigos. Eran niñas felices. Eran muy felices. Estaban mimadas, por supuesto, pero también les gustaba ir a conciertos y los conciertos las hacían súper felices. Al igual que sus personalidades, las chicas tenían planes diferentes para su futuro. Mientras Brittany quería trabajar en hostelería y viajar por el mundo, Tiffany quería trabajar con animales e incluso había conseguido un trabajo en una tienda de animales local para adquirir experiencia para su carrera. Por desgracia, los sueños de las dos chicas se harían añicos de la forma más imaginable. Aunque Randall era un buen padre y daba a sus hijas todo lo que querían, las cosas entre él y Anjum no funcionaban. Anjum decía que era muy controlador y egoísta y que no la dejaban hacer nada sin su permiso. Ella le había pedido el divorcio varias veces en el pasado, pero sus hijas eran entonces demasiado pequeñas y Randall, que es el sostén de la familia, le dijo que no la apoyaría si se marchaba. La página de LinkedIn de Randall, que ya ha sido eliminada, mostraba que trabajaba como manager de red en un buffet de abogados de mediano tamaño en la zona de Chicago. Mientras que Anjum tenía su trabajo paralelo como ayudante del registrador del contacto de Kendall y Linoise. En febrero de 2017, ambos acordaron finalmente separarse y Anjum se mudó de casa. Nosotros, como pareja, decidimos que lo mejor era separarnos. Es como no sé de qué otra forma vas a hacerlo, pero tienes que irte ahora mismo. Busca un lugar donde vivir. Alquiló un apartamento cerca para poder ver a sus hijas, pero Randall le dificultaba verlas o incluso hablar con ellas. No me dejaban ver a las niñas sin él. Me decía, por favor, no envíes mensajes de texto a tus hijas, no les envíes mensajes de buenas noches, no hables con ellas. Y si mis hijas querían venir a verme, no se les permitía estar a solas conmigo. En aquel momento, las gemelas cursaban el penúltimo año del Instituto St. Charles East, y al parecer una de ellas, Brittany, había confiado a amigos del instituto que su vida familiar era problemática, aunque la separación fue mutua. Parece que Randall no se le tomó muy bien, y el 9 de marzo de 2017, visitó a Anjum en su apartamento y le pidió que volviera con él, pero ella ya había tomado una decisión. Él me había preguntado después de mudarme. Me había pedido que me mudara con él de vuelta casi como dos semanas después y fui muy sincera con él y le dije, ¿sabes qué? No me veo volviendo a estar contigo nunca más. Hemos intentado muchas veces arreglar este matrimonio y no ha funcionado durante los últimos 15 años, y creo que eso le ha hecho mucho daño. En 2015, a Randall le habían diagnosticado depresión y le habían recetado antidepresivos, pero tras la separación, empezó a tomar de dos a tres depresores al día y a beber mucho. También empezó a enviar a Anjum mensajes extraños, diciendo que tenía secretos. Empecé a recibir mensajes de Bandy en el trabajo. Bebía mucho. Escondía botellas de vino en su habitación y empezaban los mensajes de texto diciendo que el verde, si puedes casarte, te daré todo el papeleo que necesites para lo que necesites, y luego recibí un mensaje suyo que decía. Si te está gustando este video, dale a like. Para conocer más casos similares, no olvides seguirnos. Ya sabes, yo también tengo secretos. Anjum normalmente ignoraba estos mensajes, pero el 10 de marzo de 2017, Randall insistió en que pasara por la casa para enseñarle algo. Al final accedió, sin saber el horror que le tenía reservado. Hey, vengan acá ahora. ¿Dónde necesitas ayuda? Saint Charles. ¿En qué parte de Saint Charles? Dios mío, mi esposo le disparó a mis hijas. Era viernes, y Anjum llegó al lujoso condominio donde Randall vivía con las gemelas sobre las 4.45 pm. Nada parecía fuera de lugar a la primera, e incluso pudo ver la cabeza de Brittany tumbada en el sofá, viendo Friends en la tele. Brittany estaba obsesionada con Friends, así que Anjum no le dio mucha importancia cuando su hija no se volteó para saludarla. Entré en la cocina, empecé a coger mis papeles. Todo el papeleo estaba allí y él estaba detrás de mí, y me dijo date la vuelta y veo la pistola apuntándole a la cabeza. Al principio, Anjum no sabía qué pensar, y pensó que la pistola era falsa. Ella le dijo que dejara de molestar porque despertaría a las chicas, y fue entonces cuando dijo algo completamente escalofriante. Y él dice, ya están muertas. No fui y corrí a ver cómo estaban. Fui y lo agarré en vez de eso. Le dije, ¿de qué estás hablando? ¿De qué coño estás hablando? Él solo apuntó la pistola en mi cabeza y dijo, quiero que vivas y sufras. Antes de que Anjum pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, Randall movió la pistola de la cabeza a la pierna de ella y apretó el gatillo. Y mientras ella gritaba de dolor, él fue a su habitación e hizo esta gravemente inquietante llamada al 911. 911. Acabo de disparar y matar a mis dos hijas y le disparé a mi esposa. Me voy a disparar a mí mismo ahora. Señor, ¿cuál es la dirección donde se encuentran? Me voy a matar ahora mismo también. Tras dar su dirección al operador, Randall apuntó el arma contra sí mismo y apretó el gatillo. Casi inmediatamente después, Anjum, presa del pánico, llamó al 911 y dijo a la operadora que su marido les había disparado a ella y a sus hijas adolescentes. Dios mío, mi esposo le disparó a mis hijas. Vale, necesito saber dónde estás. Puedo ayudarte, pero necesito que colabores conmigo, Vale. ¿En qué dirección estás? Señora, ¿dónde está? Dios mío, ayuda. La policía llegó a la casa a las 5 y 12 pm y se encontró con una escena desgarradora. Randall, Britney y Tiffany estaban muertos con una sola herida de Vale en la cabeza. Randall fue encontrado sumergido boca abajo en una bañera llena de agua. Su teléfono móvil estaba en el borde de la bañera marcando el 911 y un cargador de munición de pistola estaba en la escimera del baño. Las semelas estaban tumbadas en las habitaciones separadas, cubiertas con mantas excepto la cabeza. Britney estaba en el sofá del salón, mientras que Tiffany estaba en su cama. Parecía que había estado viendo un video en su ordenador portátil cuando la mataron. A Anjum la encontraron en el pasillo totalmente destrozada y sangrando por la única bala que le había atravesado las dos piernas. La llevaron de urgencias al hospital, donde la ingresaron en estado estable. En desarrollo. Nos estamos enterando mucho más esta noche sobre la muerte a tiros de las hermanas gemelas Tiffany y Brittany Coughlin. La policía de Saint Charles declaró que Randall, el padre, mató a las chicas y luego se suicidó. Como informa Sandra Torres de CBS2, las pruebas están en las llamadas al 911. Mientras tanto, la comunidad de Saint Charles lamentaba la pérdida de Brittany y Tiffany Coughlin. El homenaje a las hermanas gemelas de 16 años seguía creciendo. Es muy conmovedor, así que aunque yo no las conocía, sigue siendo muy desgarrador. Esta mañana lo mencioné en la iglesia para orar por la familia y sus parientes. Es algo tan trágico. La policía de ST. Charles dice ahora que Randall Coughlin, de 48 años, es quien mató a sus hijas. El trágico incidente dejó a todos los miembros de la comunidad totalmente conmocionados y desconsolados. ¿Por qué haría un padre algo tan horrible a sus hijas? Se instaló un monumento en el exterior del apartamento, donde las dolientes llevaron velas, flores y carteles para recordar a las gemelas. El memorial sigue creciendo. Flores, velas y carteles dibujados a mano. Todo para recordar a Brittany y Tiffany Coughlin, las dos chicas hermanas gemelas y estudiantes de primer año del Instituto St. Charles Est. Eran chicas tranquilas. Eran simpáticas. Muy dulces. Los compañeros de clase acudieron en masa a presentar sus respetos el día después de que las hermanas murieran tiroteadas y se produjera un altercado doméstico en el interior de este edificio de apartamentos. Es un poco desconcertante darte cuenta de que alguien con quien estabas tan unida y a quien podías ver en un día podría haber desaparecido en cuestión de horas. Mientras Anjom se recuperaba de sus heridas, no podía evitar desear haber ido con sus hijas. Estuve en vigilancia de suicidio más o menos creo que una semana. Si me preguntas, ¿los días? No lo sé. Ni siquiera recuerdo la fecha del funeral. Supongo que miraré la tarjeta y lo sabré, pero es solo una gran mancha. El 17 de marzo de 2017, una semana después de ser asesinadas, las niñas fueron enterradas en un cementerio local junto a su padre. A su funeral asistieron cientos de personas que las elogiaron como niñas dulces e inocentes que no merecieron un final tan trágico. Es comprensible que a Anjom le costara superar el dolor y la pena de perder a sus dos hijas, pero con el tiempo ha encontrado formas de sobreponerse y curarse del trauma. Si Dios existe, si existen el cielo y el infierno, tengo que asegurarme de acabar con mis hijas y estar con ellas. Si hago algo estúpido, puede que no acabe con mis hijas y quiero volver a verlas. Eso me hace seguir adelante. Estoy estresada todos los días, todos los días. No sé cómo voy a levantarme por la mañana e ir a trabajar, pero me empujo para superarlo porque nadie entiende que vayas a pasar por algo tan importante. Un trauma tan grande y creo que mis hijas estarían muy orgullosas de mí. Un trauma tan grande y creo que mis hijas estarían muy orgullosas de mí.